¡Jajaja! 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 ¡Uy! ¡Qué fea esa niña! ¡Jajaja! ¡Marcel, ven mira! Papi, ven mira Mira un payasito tengo aquí, ven Mira, mira, mira ¡Jajaja! 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 Sigue escondida tu hija Papá, mamá, espérame Ya, ya te pelo ¡Jajaja! ¡Jajaja! Ya se fue Marcel, la vio la vio y se puso a reír ¡Jajaja! 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 Loca Mande! ¡Mamá! ¡Mande! ¡El Papá te demandamos de encontrarnos! ¡Ah! ¡Vle a ver a llevar la cama, miren! Ja جaja Mira, espérate un ratito Mira quién es esa loquita que está Mira esa diablita Mira, un angelito Un angelito relajoso Ese Es malo ¿Cómo es malo? Es que es malo cuando Está de diablita No Si es solo de Es solo de, ¿cómo es que se llama? ¿De dibujo? Claro Había otra página Otra página Tú también puedes poner, pero en el celular Ahorita está en la computadora ¿Quieres ponerte tú también las caritas? Sí Sí, una carita Ya, pero primero deja otra carita Que te pongas otra carita, Meli Uno de dragón ¿Uno de qué? Uno de Pepe Uno pepe ¿Uno épico del dragón? Sí No, no, no No, no, no No, no, no